Me confirma, puede observar. Colegio Técnico Ecuador, Computación Novenoa, les doy la bienvenida. El licenciado Marcelo Córdoba les saluda, espero que se encuentren muy bien, 28 de septiembre del 2020. Ayúdenme leyendo por favor, señor Ian Chaguanos, es que está presente. Nunca es tarde para ser el mejor. Ya, ayúdenme con un comentario, señor Ian Chaguanos, de la frase. Que nunca es tarde para mejorar, dicen. Sí, nunca es tarde y nunca estamos, como dice la frase, siempre vamos a ser el mejor. Nunca debemos desmayar y nunca será tarde para mejorar cada día. Actividad en clase, el tema por favor, señor Muso, ayúdeme leyendo. Insertar tablas, insertar formas. Insertar tablas. Insertar formas. Formas, muy bien, excelente. Estamos, ayúdeme leyendo, señorita Romina, la creación de una cuenta en tabla, prestar mucha atención. En la pestaña insertar, pulse el botón tabla, se desplegará una ventana con filas y columnas, arrastrando el cursor, encima podrás seleccionar el número de filas y columnas que desee. Muy bien. Muy bien. Estamos ahí. Sí, como dijo la señorita Romina. crear una tabla, insertar tabla, pulse el botón tabla, como usted puede ver en la imagen, insertar, sí, tenemos la tabla, en el paso número 2 se desplegará una ventana con filas y columnas. Si usted puede observar, tenemos 4 filas y 3 columnas, ¿sí? Arrastrando el cursor, encima podrás seleccionar el número de filas y columnas que desees. Sí, si nosotros nos vamos a Word, seleccionamos con el cursor, las filas y columnas que deseamos, se nos va a insertar la tabla que nosotros seleccionamos. Por favor, en Word, realice una tabla de 3 filas por 8 columnas. ¿Están trabajando? ¿Me confirman, por favor? ¿Están ahí? Ya le hice. ¿Sí? Excelente, por favor, guarde su tabla. Muy bien, excelente. No se olvide, podemos desplegar con el mouse seleccionando nuestra tabla. Sí, pasamos, por favor. Modificar las medidas de las filas y las columnas. Señor Kishpe, ayúdeme leyendo. Gracias. Señor Kishpe, licenciado. Dígame. Dime, Jiménez. ¿Cuántas filas? ¿Cuántas filas? Ocho filas y tres columnas. Pérez, ¿estás ahí? ¿Me puede ayudar leyendo, por favor? Para cambiar la medida nos queremos... No te escuchamos. Para cambiar la medida nos insertaremos sobre la línea divisora, divisoria de la columna o de la fila. Esperemos que el curso se ha cambiado de forma. En este momento daremos clic y sin contar arrasaremos hasta obtener el tamaño deseado. Sí, como dice, para cambiar la medida nos situaremos sobre la línea divisoria de la columna o de la fila. Veremos que el cursor cambia de forma. Mira, nos colocamos en la unión. Y para poder desplegar hacia la derecha o hacia la izquierda. De acuerdo a lo que nosotros vamos a necesitar, el espacio de trabajo. ¿Sí? En este momento haremos clic y sin soltar arrastraremos hasta obtener el tamaño deseado. Como les digo, damos clic hacia la derecha o hacia la izquierda. Por favor, muévale el cursor. No se olvide haciendo clic y sin soltar arrastraremos hacia la derecha y hacia la izquierda para que pueda observar cómo su tabla se modifica. ¿Estamos? Sí, sí. Muy bien. Ahora, pestaña de diseño. Para seleccionar la pestaña de diseño, encontraremos las opciones más habituales para dar formato a nuestra tabla. Podemos colocar un sombreado de celdas, color y estilo de bordes. En la parte de diseño vamos a tener la opción. Sí, de fila de encabezado, fila de totales, fila con bandas, primera columna, última columna, columna con bandas. Podemos seleccionar los estilos de tablas que nosotros vamos a desear. Colocar un sombreado, estilos de bordes, el color de pluma. Sí, seleccionamos también en bordes. Entonces, podemos colocar todos los bordes o solo el borde del contorno. Entonces, usted debe seleccionar la tabla para que tenga la opción de diseño, la pestaña de diseño. Por favor, seleccione la tabla. ¿Y le sale la opción de diseño? ¿Me confirman? Sí, Lise. ¿Sí? Sí, Lise. A todos quiero escucharles. Sí, Lise. Muy bien, excelente. Sí, Lise. Esa es. Ok, ahora nos vamos a la pestaña de presentación. De igual manera, debo seleccionar mi tabla que yo dibujé o que yo inserté. ¿Sí? En la pestaña de presentación contiene las opciones. Añadir filas, añadir columnas a nuestra tabla. Sí, alinear contenido de las celdas, dibujar otra tabla, eliminar nuestra tabla, nuestra fila, insertar abajo, a la izquierda, a la derecha, de acuerdo a donde nosotros seleccionamos. Sí, usted puede observar las opciones de la pestaña presentación. Ya, la tarea para no demorarnos, crear una tabla con los siguientes datos de ocho filas y tres columnas, ¿verdad usted? ¿Cuál dibujó? Una tabla de ocho filas y tres columnas, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de tres filas y tres columnas. ¿Sí? Usted debe dibujar ocho filas hacia la parte de abajo y tres columnas. La primera columna contiene el título de nombre, apellido, la segunda, teléfono y la tercera, dirección. ¿Usted qué va a colocar? El nombre y apellido de sus familiares, un teléfono, número de teléfono y la dirección donde vive. Les doy un ejemplo. Derlis Musso, el teléfono, 0995382580. Y la dirección, Zambis. ¿Sí? ¿Sí? Usted va a colocar ocho filas y tres columnas. Colocar de color rojo el fondo de la primera fila como usted puede observar. Seleccionando primera, la primera fila, me voy a la parte de diseño y debo escoger el color. La segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta de color blanco. Y como dice acá, colocar de color azul el fondo de la última fila. Como usted puede ver en el ejemplo. Aquí tenemos tres filas y tres columnas. Y en la parte de abajo dice agregar un borde externo a toda la tabla de color negro. Sí, el borde externo. Su documento debe guardar con nombre, apellido, curso y materia. En el documento que usted va a guardar, un ejemplo, Mateo Hurtado, noveno A, computación. Y ese documento me va a enviar a Claro. Sí, la fecha de entrega es hasta el día miércoles, 30 de septiembre del 2020. Sí, el código de Claro, ustedes ya están inscritos todos. Pero para que tengan un conocimiento del código, todo minúsculas, WEMGSEC. Si no se olvida, el documento debe guardar nombre, apellido, curso, materia. El día de entrega es el día miércoles, 30. Ya, por favor. Ahora sí, voy a trabajar con ustedes en Word. Insertar, ¿alguien me puede indicar de cuántas columnas y cuántas filas? Tres columnas y ocho filas. Excelente, uno, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho tenemos ahí, ¿verdad? Ocho filas. Ahora selecciono tres columnas. ¿Estamos bien? Sí, Lissan. Sí, Lissan. Tenemos la primera fila, perdón, la primera columna, la segunda columna, la tercera columna. Filas, no se olvide, horizontal. Columnas, vertical. ¿Sí? En la primera, que iba, por favor, ¿me pueden ayudar? Yo voy a trabajar con ustedes. Nombre y apellido. Muy bien. Nombre, apellido. En la segunda. Teléfono. Teléfono. Una tercera. Y dirección. 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 Muy bien. No se olvide seleccionar. Me voy a la parte de inicio y coloco en el centro. ¿Sí? Un ejemplo, por favor, ¿me pueden ayudar? Les escucho. ¿Perdón? No le escucho bien, señor Pérez. ¿Es de familiares o también puede ser de nosotros? Es de familiares, amigos, pero que tenga nombre, apellido, teléfono y dirección. ¿Me pueden ayudar con un ejemplo? Les escucho a todos. A ver. Señor Wala. Paredes, Guachamín, González. Encienda el micrófono. Enciendan la cámara, por favor. Veo que no encienden la cámara. Encienda la cámara. Yo les estoy observando que no encienden la cámara. Señor Wala, un ejemplo. Colocamos. Colocamos. Marín. 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 Listo. Ya. Teléfono. Cero, nueve, ocho, cincuenta, cincuenta, noventa, ochenta y tres. Uno. Ya. Dirección. La común. Muy bien. Usted debe llenar. No se olviden. ¿Sí? Usted debe llenar. Las siguientes filas. Ahora, ¿cuál era el otro deber? La otra tarea, completando. Seleccionar el fondo. Pintar de color. Pintar de color. Pintar de color rojo. Colocar de color rojo el fondo de la primera fila. ¿Sí? Sí. Nos vamos a la primera fila. Selecciono. No se olvide. Tenemos nuestro tacho de pinto. Color rojo. ¿Verdad? ¿Sí o no? Sí, Luis. Para cambiar el color de letra, debo seleccionar. No se olvide. Seleccionar las opciones. Y cambio el color de letra. De igual manera, para realizar cualquier opción, debo seleccionar todo. Miren, yo coloco en el centro para que esté ordenado y voy llenando. Sí, sí. Sí, sí. Sí, Luis. ¿Ya? Aquí te... Un ejemplo. Sí, Luis. Señor Anthony Guala. Número, número de teléfono, 099-80-78-68-9. Ya. La dirección. Señor Guala, ¿dónde vive? En el pinar alto. Pinar alto. Muy bien, señor Guala. Mire, no se olvide. Selecciono. En la pestaña inicio, tengo en párrafo, central. ¿Verdad? Y el, como decía acá, colocar de color azul el fondo de la última fila. Selecciono. ¿Qué debo realizar? Seleccionar la última fila. Me voy al tacho. Y selecciono el color azul. ¿Verdad? ¿Estamos con todos? Sí, Luis. ¿Con todos? Sí, Luis. Sí, Luis. Sí, Luis. Sí, Luis. Muy bien. No es nada del otro mundo. No es nada difícil. Poco a poco iremos aprendiendo cosas más importantes que nos van a ayudar. ¿Cuál era la última opción? Agregar un borde externo a toda la tabla de color negro. Bueno, me voy a la tabla. Selecciono, miren, la tabla en el cuadrito y se selecciona toda la tabla. O tengo que seleccionar todo, miren. ¿Sí? ¿Estamos? Me sale diseño y disposición. Me voy a disposición. Voy a diseño. Bordes. Todos los bordes. Miren. Bordes externos. Todos los bordes. Sin borde. Borde derecho. Borde izquierdo. Borde superior. Borde inferior. Usted puede observar las diferentes opciones. Todos los bordes. Pero la opción me pide bordes externos. ¿Qué color del borde externo? Perdón. Debo seleccionar, copiar de negro y bordes externos. Como usted puede ver, tengo que seleccionar. Me voy a bordes. Y estamos ahí. ¿Sí? Tenemos lista nuestra tabla. Ahora, ¿qué más nos pide? El documento, ¿cómo debemos guardar? Nombre, apellido, curso y materia. ¿Sí? Me voy a la parte de archivo. Guardar como. Usted selecciona su carpeta. Yo me voy a examinar. Voy a poner en escritorio. La opción. Nombre, apellido. Terlis. Muso. Guión. ¿Cuál era la otra opción? Curso y materia. Terlis. Muso. Noveno A. Materia, computación. ¿Verdad? ¿Se pueden observar? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Usted su documento debe guardar. Nombre de archivo. Terlis. Muso. Nombre, apellido. Curso. Y materia. Y guardamos. Sí, el documento está guardado. No sé si tengamos alguna pregunta. Les escucho. No, licenciado. No, licenciado. Les escucho a todos. Dicen a que llenar todos los casilleros. No. Perdón, señor Mateo. Dicen a que llenar todos los casilleros. Claro. Yo les hice el ejemplo porque usted debe, en la primera casilla, debe estar de color rojo, en la última casilla de color azul, y las casillas del centro debe estar de color blanco. ¿Sí? Pero con nombres, apellidos, dirección y teléfono. Nombre, apellidos. Llenamos todos los casilleros con nombre. Nombre, apellido, teléfono. Dirección y teléfono. Dirección. Ajá, usted debe llenar su casilla. Yo ahorita les hice el ejemplo para no demorarnos mucho. ¿Sí? Dice a dónde tiene que enviar. ¿Sí? ¿A dónde deben enviar? Clashroom. Al Clashroom. Al Clashroom. Muy bien. Al Clashroom. Excelente. Yo ya les comparto. Yo ya les comparto en el Clashroom la tarea que deben realizar. ¿Hasta qué fecha era? ¿Alguien me puede ayudar? El 30. Hasta el día. Hasta el día miércoles 30. ¿Estamos? Sí, Luis. ¿Estamos o no estamos? Sí, Luis. Sí, Luis. Sí, Luis. Sí, Luis. No es nada del otro mundo. Por favor. No es nada complicado. Sí. Vamos a ir practicando. Cada clase. Algo mejor. Sí. Por favor. Realice la tarea. Realice la tarea. No quiero ver que solo me envíen 4 o 5 estudiantes. Quiero que me envíen todos los estudiantes. Siempre y todos los días revise su Clashroom. Sí. De acuerdo a la tarea. Lleve su registro. Lleve su cuaderno de borrador. Y va apuntando todas las tareas. ¿Estamos con todos? Sí. Entonces, por favor. Luis. Dígame. Dígame. Les escucho. ¿Están ahí? Sí, Luis. ¿Qué pasó? ¿Estamos listos? Sí. Sí, Luis. ¿Estamos? Con todos. No solo con uno. Sí, Luis. Sí, Luis. Sí, Luis. Sí, Luis. Sí, Luis. Sí, Luis. No se olvide que poco a poco nos vamos a ir cambiando a Google Meet. Usted debe tener su cuenta activa. Su cuenta Gmail institucional activa. No solo. Sí, Luis.